Tercer día de Naciones Unidas. El día de ayer, lo más importante, reunión con todos los países europeos para explicarles que luego del cierre por parte de Maduro de la negociación de Barbados, lo que toca ahora es abrir un capítulo de muchísima presión europea para quebrar la dictadura u obligarlos a negociar su salida al poder. Es el momento de Europa en este momento porque ellos son los que tienen que presionar con más fuerza. El día de hoy estamos por entrar a un evento con los 12 presidentes de la región latinoamericana y el presidente Trump. En ese momento vamos a poder hablar y explicar lo que está sucediendo en nuestro país y pedir cosas muy concretas. Presión a Cuba, presión a la dictadura, investigación sobre narcotráfico, lavado de dinero y corrupción. Y el hecho también de que Europa tiene que presionar más en Venezuela. Adicionalmente, vamos a tener una reunión con el secretario Pompeo, donde vamos a plantear todo lo que es la visión estratégica para seguir con este camino que tenemos, que es el camino de la libertad y de la presión, para lograr que Venezuela tenga como merece su cambio político, su libertad, su democracia y su futuro para todos. Gracias. Gracias. Gracias.